El alcalde de Guayaquil, Jaime Debot, destacó el rol que cumple Solca en la lucha contra el cáncer en el Ecuador. Añadió que el bloque de su partido en la Asamblea defenderá la autonomía y los intereses sociales de dicha institución. Debot se refirió a este y otros temas en su habitual entrevista radial de los días miércoles. El proyecto de ley contra el cáncer que deberá ser debatido en la Asamblea es visto con cautela por algunos sectores. Jaime Debot, alcalde de Guayaquil y líder del bloque social cristiano Madera de Guerrero, aclara. Todo el mundo puede luchar contra el cáncer, eso está muy bien. Ahora, discutir el papel de Solca, la importancia pionera de Solca, la labor real de Solca. Reducir sus atribuciones o quitarle el dinero que le corresponde, eso es inaudito y eso no lo vamos a permitir y nunca va a haber nuestro voto para eso. Debot se refirió a este y otros temas durante su habitual entrevista radial de los miércoles. Aquí explicó también de los trabajos que se realizarán en la vía a la costa para aliviar la congestión vehicular. En la vía a la costa, no es que los terrenos de los lados no son de Guayaquil y no pertenecen a la égida y a la competencia del municipio de Guayaquil, pero la vía como vía y el tránsito está en manos del gobierno y las obras relacionadas con la vía también. Entonces, eso fue explicado. Lo que nos han pedido es que actúe la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal, dentro de la Ciudadela, cosa que es correcta, que hagamos una prolongación de una vía que hizo el gobierno dentro de su competencia hasta donde esté el límite con lo que nos corresponde a nosotros para empatar esas vías de servicio del lado oeste de Guayaquil con la entrada a la vía perimetral, cosa que nos hemos comprometido a hacer. Por último, recordó a los ciudadanos de las normas que se deben cumplir para la quema de Monigotes este 31 de diciembre. Por favor, esta es una tradición ecuatoriana guayaquileña y está muy bien, pero el año viejo tiene que quemarse en una calle de cemento o en las esquinas de las veredas de cemento. En las calles asfaltadas no se pueden quemar año viejo porque el asfalto es combustible, se daña severamente y si alguien hace eso, pese a las advertencias, vamos como de costumbre a tomar severas sanciones, incluso económicas, respecto de quienes así procedan. Informe, Marcela Maquilorio. Señores.